Hola, mi nombre es Kelly Palacios y los invito a todos los espectadores de este video a que se suscriban al canal de Vicente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 estos pichones ya se hubieran casado, pero pues intervino el COVID y ya se impidió. Bueno, pudieron haberse casado sin necesidad de paz. No estoy criticando, solamente estoy diciendo. Pero ahora como que ya estamos un poco tranquilos y digo como que estamos. Porque lamentablemente en muchos lugares esto se está impregnando. Ojalá que nosotros no seamos portadores o transmitamos sin querer ese problema. Los tristes que después señalan a las personas. Los segregan. No te apuntes con culano, con culano. No te apuntes con ese niño, no te apuntes con ese chamán. ¿Por qué? Porque tiene este problema. Y los ven como apestosos. O apestados. ¿Deberíamos de verlos con caridad? ¿Nadie tiene la culpa? Bueno, creo que nadie debería tener la culpa. Son realidades que estamos viviendo. Bueno, pues vamos a decirle al Señor, Señor, ya cesa tú este problema. Y vamos a decirle al Señor, ya les agradezcamos porque les agradezco una acción de gracia. Agradezcamos la vida que Dios les ha dado a ustedes. ¿Para qué? Para después poderla compartir. El matrimonio es eso. El matrimonio es eso. El bautismo yo solamente lo vivo. La confirmación yo solamente la vivo. Mi primera como niño yo solamente la vivo. Ah, pero el matrimonio es un sacramento que yo comparto con la vida. Por toda la vida. No nada más por un día. Toda la vida. Decía por ahí un niño, oye Padre, toda la vida son hasta la noche, toda la vida es toda la vida. Para los niños el tiempo no tiene, no significa nada. Para nosotros los viejos, pues, si hay amor, no da bien con fin de esa noche. Hay amor, que bueno, bendito sea Dios. Pero si el amor se va a extinguir. Hermanos, hay que mantener esa fuerza. Lo que comience, termina. Así que vamos a pedir por estos pichones, por estos jóvenes que hoy quieren dar esta fuerza. Y lo van a dar para toda la vida. Y todos ustedes son los que firmaron, los que dieron su parecer hace 20 años cuando se presentaron. Bueno, y pidamos por aquellos que ya viven este sacramento. Y pidamos por aquellos que no quieren dar su mano a torcer para vivir este sacramento. Que viven en unión libre. O que viven solamente con el matrimonio civil. Aún civilmente, que bueno, y ahí les obliga a los dos a mantenerse fieles y apoyarse y acompañarse y ser responsables de la familia, de los hijos que vayan a engendrar. Lo dice el rito del matrimonio civil. Yo no estoy en unión libre. Si ahí se les obliga, porque acá no, ¿verdad? Bueno, todo esto vamos a vivir dentro de esta celebración. Ustedes, con unidad, reconozcamos nuestras faltas. Y digamos, yo confieso. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso reloj a San Catarías y revivir. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga mis escorcha de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, oremos. Con sed de Dios Todopoderoso a estos hijos tuyos, que hoy van a unirse, por el sacramento del matrimonio, crecer siempre en la fe que profesa, y enriquecer con sus hijos, la familia fiel de tu iglesia, por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios, pueden sentarse. Alguien que nos ayude con la lectura, paz o por favor. Que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastre sobre la tierra, y creó Dios al hombre, y creó Dios al hombre, a su madre, a su madre, y suya la creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendigo, Dios les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Lleguen la tierra y cométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a los seres, a todo ser viviente, que se mueve sobre la tierra. Dio Dios, lo que había hecho, y encontró muy bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso es que pone su confianza en el Señor. Dichoso es que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del truco de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso es que pone su confianza en el Señor. Su mujer, como mi, su esposa, en medio de su casa, sus hijos, como de nuevo, de olivos, alrededor de tu mesa. Dichoso es que pone su confianza en el Señor. Esta es la bendición del hombre, que tenga el Señor, que es el Señor, que el Señor te bendiga, de seducción. Que veas la prosperidad en el saber, todos los días de tu vida. Dichoso es que pone su confianza en el Señor, que el Señor te bendiga, de seducción. Todos de pies. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Alguien preguntaba, oye Padre, ¿desde cuándo existe el matrimonio? Bueno, esta primera lectura está tomada del primer libro de la vida. A ver, desocupa tus manos, por favor, Nayeli. Bueno, van a responder. Sus nombres, por favor. Antonio y Nayeli. Antonio. Nayeli. Antonio y Nayeli. Ante esta comunidad cristiana que representa a la iglesia, les pregunto. ¿Han venido ustedes aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los obligue? ¿Están dispuestos a amarse y a orarse mutuamente en el matrimonio durante todos los días de su vida? Y eso significa honrar, significa amarse y respetarse. ¿Están dispuestos a recibir responsablemente los hijos? Fruto de lo amor y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Como si estuvieran enojados y estuvieran gritándose en otro cerdo. Ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Párense frente a frente y agárrense de las manos. Con su prueba la ventana raspa. Gracias. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, no lo separe el hombre. Decimos todos, amén. Bueno, ya están casados. Ya podríamos seguir la misma, ya están casados. Y ahora no hay nadie que pueda decir, no pueden estar casados, ni el Presidente de la República. Nadie puede decir que este matrimonio no separe. Bueno, ahora vamos a bendecir esas cositas que en el matrimonio siempre ven andando. No la casa, ni el avión, ni las velas, ni el libro. Los anillos, las arras, el lazo, es lo que se tiene que bendecir. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas simboliza algo. Ordinariamente, cuando se es joven, siempre ve uno las manos. Este no trae nada, está solterno. El anillo simboliza y delinea. Hay personas que se reciben de qué, de médico, de licenciado, de profesor, lo que sea, y le dicen que le dan un anillo de graduación, no le dan, lo compran. Pero ese de ellos le está reformando lo que es. Lo que es. No, pues si yo soy médico, entonces mi misión es curado. Yo soy maestro, mi misión es estar en clases, dando clases en el estudio. No yendo a tomar las casetas, como ahora muchos maestros. Poniéndose en par, no dando clases. Esa no es la función del maestro. El anillo simboliza fidelidad. Las monedas, las monedas, dijo un niño, padre, con eso no compro nada, porque la misma vez, padre, con eso no compro nada, bueno, no simboliza que con eso van a comprar, es un signo. Las monedas las entrega el Señor a la compañera. Y le dice, mira, con esto te digo que no va a faltar lo necesario a la casa. Y ella recibe aquello para administrar. El aso, el aso pues es el yugo, ahora ya no usan yugo, ¿en dónde se usaba el yugo? En qué instrumento usaban los campesinos el yugo. Con todo respeto, ¿verdad? en los animales, cuando los uncían, para que calaran los dos. Lo mismo. Entonces el yugo es la unión definitiva, el aso los une, para que los dos lleven la misma carne. tú puedes no ver esto, pero si el te ayuda, es más, más. Tú puedes hacer solo, solo, o sola, algo, pero si el te ayuda, eso es que el yugo se une. Y a lo demás, las velas, el libro, pues el libro no se le echa agua porque se echa a perder, pero este libro, como dije, es para que ustedes lo lean, no que esté ahí guardado. Y el rosario, pues también, para que lo usen, rezando el rosario, recordando la Biblia. Eso es lo que simboliza de estas cosas. Y ustedes van a ir. Dígnate, Señor, bendice a estos tus hijos, Mayel y Antonio, y santificados en tu amor. Y que estos anillos, estas arras, este lazo, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, le recuerden siempre el cariño que se tienen por Cristo nuestro Señor. Decimos, Amén. Por favor, madrina entregue el anillo de él a ella y de ella a ella. Y si sobra uno, no, no, no. Ah, ya lo puedo. No, 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 no. Antonio, recibe este anillo como si vea signo de mi amor y recibe mi amor y fidelidad y fidelidad en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las monedas en las manos de él que se oigan los centenarios. Sí. Ahora sí que se oiga la moneda sobre sus manos. que se oiga el cuidado que tendré que no falte la unicación en nuestro lugar. Gracias. Yo la recibo y enseñaré el cuidado que tendré que todo se aproveche en nuestro lugar. viendo acá al frente por favor pueden encender las venitas el lazo lo van a poner cuando yo necesito. Fortes. 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 Amén. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque dignificaste tanto al hombre, creado por bondad tuya, que en la unión del hombre y la mujer has dejado la imagen verdadera de tu amor, y al que por amor creaste, no cesas de llamarlo a la vida del amor, a fin de hacerlo partícipe de la eternidad del tuyo. Así, el misterio del santo matrimonio, al mismo tiempo que significa tu amor divino, consagre el amor humano por Cristo nuestro Señor. Por él, con los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria. Lo partimos de a sus discípulos diciendo, tome y coma todos de ellos, porque este es mi cuerpo que será entregado todos. De mi sumo, acababa la cena a tu muerta, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tome y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración fina. 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre de Cataluña, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como no debes caer en la estación y líbranos del mal. Antonio Inayet, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En ese momento en que la Santa Madre Iglesia va a ignorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les ha colocado el lazo que es el símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Hermanos, Pidamos a Dios que bendiga y proteja a estos esposos a quienes he enriquecido con el sacramento del matrimonio. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer y con base de bendición de su neoconyugal, te pedimos por esta esposa que hoy se une a su marido por el sacramento del matrimonio. Descienda, Señor, sobre Antonio Inayet, la abundancia de tu bendición para que al gozo de su vida matrimonial añadan el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos se encuentren del gozo de tu ayuda y en la necesidad de sientan cercano a tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres y después de una ansiedad feliz, lleguen al reino de los cielos acompañados de quienes hoy comparten su alegría por Cristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz desdejo, mi paz desdobre, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la plena de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Gracias. 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 Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos todos los invitados a este banquete. Señor, no sois dignos de que entres en mi casa, una palabra cuya bastará a la sanación. Quienes vayan a comulgar, se forman a través de los novios, primero van a comulgar ellos y los padrinos van a comulgarse juntos con ellos y luego van a dar la comunión a la pueblo. Señor, no sois dignos de que entres en mi casa, una palabra cuya bastará a la sanación. Actúe de día en día en la vida de estos esposos y que la eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos haga vivir a todos como hermanos por Cristo nuestro Señor. Llegamos todos, oh Jesús, a su eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu bello amado. Señor, que mimos en la orquandad, danos laicos, religiosos y sacerdotes santos. Te lo pedimos por el inmanudado corazón de la Virgen María, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones en tu corazón. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, podemos ir en paz. Gracias a Dios, felicidades a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Dijeron que quieren ser felices. La felicidad no tiene que envuelta en un papel que se lo paga en una caja. La felicidad es algo que ustedes van a ir logrando cada vez. De verdad, la felicidad la van logrando. Nadie se las va a dar, usted la va a dar. Por eso el lazo simboliza que tienen que jalar. No separar. Y ahora en estos tiempos, ¿cuántas familias están separadas? Pero era necesidad, pues. Pues sí, ¿verdad? Pero, pues, ¿es así para que se casan? ¿Vienen desde las familias a casarse y dejan aquí a la mujer? Y se ve el novio, ¿ah? Ahí está el novio. No sé si este es el caso. Pero lamentablemente así es. Viene el novio, se casa, llega de aquí a la mujer y se va. ¿A qué se casan? Mejor no se casen. Y esto te digo a veces, hace que algunos se disgusten. Y bueno, tengo que decir. Que se separen por necesidades muy diferentes. Pero que así estén acostumbrados a ser. No sé. Dios les para, se alarma los dos. Pero es que en el vivo, llévatela. Esa es la unión del nombre. El nombre y el nombre. Yo no lo digo. El río. Lo que Dios une es que no nos separe el nombre. Entonces, tú la bendición es nada más por siempre. Entréguense, ámense, quiérense, respétense, perdónense. Y cuando haya necesidad, aclomen al consejo de los dos. Bueno, les damos un aplauso a los esposos. Le damos un aplauso. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y bueno, vamos a decir, sí, 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 sí. Y bueno, vamos a decir, sí, 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 sí. Llegamos para acá, siempre ya. ¡Gracias! 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 ¿Quién es tu pareja? ¡Gracias! 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 Alexa, vete! ¡Vete a Celi! ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¿Queron? ¿Cantar en la esta ventana en directo a ustedes? ah que padre ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Ya se casaron? ¿A eso dijo? ¿Ya no lo dijo? ¿Que me dijo? ¿Que me dijo? ¿Que me dijo? ¿Qué dijo? ¿Que me dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!